El Medio Oriente es judío y musulman Lejano Oriente es indurista, budista y creencia sin alzú África es raíz, la musulmana y tribal La Europa merece torcordosa y no religiosa Y Occidente es Perón, Occidente es Perón Porque así fue, así es y así será El Medio Oriente está a punto de estallar El Lejano Oriente es el caminazo mundial África es negra y de cobarde capital La Europa merece, es secreta y industrial Y Occidente es Perón, Occidente es Perón Porque así fue, así es y así será Y Occidente es Perón Porque así fue, así es y así será Y así serás 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 Y así serás